el lugar que es donde estaba parado el venado ahí están los agarrones, al parecer hay algo de pelos del venado, el venado corrió hacia un lado un poquito hacia un lado y por aquí se vino al parecer se vino a dar una vereda ahí va, sigue la huella, por aquí entró no se ve el rastro de sangre por aquí viene ahí sí, sigue agarrando esta vereda por aquí hay una poquita de sangre muy poca sí, siguen aquí, por aquí van las huellas, puede estar parece que allá está sí, allá está ya está muerto no se ve que se mueva muy poca sangre sirvó venir aquí sobre las huellas nada más bonito el venado que se mueva ın Salió la bala. Velas muy altas. Este venado no lo habíamos visto aquí. Ya, un tubiejo. Unos diez metros. Diez quince metros cayó. De la brecha. Gracias.